Esto es un infierno, vida. ¿Dónde es este? Sí, esta sí que es. Vosotros dos también. Vamos a ver, tengo colombiano, mexicana, una niñita china... ¡El árabe, Toni! ¡Vete, vaca! ¿Este quién es? Este es nuestro tío Toni. No le conocen porque hace muchísimo que no le vemos el pelo. Pero mamá era guapa. ¿Seguro que era su hermano? Es agotado como nosotros. Vuestra madre me dejó al cargo por si pasaba algo. ¿Y estará siempre con nosotros? No, no, tampoco nos pasemos, ¿eh? Unos días hasta que os encuentren unas familias en condiciones. Eres muy bueno, tío. Y tú muy pelotita. Así que venga, a la furgoneta. Vaya, que culad. Tío, que el tío Toni os va a cuidar muy bien. Vais a pasar genial. Venga, con alegría. Pero bueno, ¿a mí? ¿Y tus hermanos? Perdón, un error muy tonto. Su china y mi china. Y un consejo. La próxima vez le bordan el nombre en la ropa y nos quitamos viajes en bando. ¡Gracias y mi chico! ¡Jugos y mi chico! No, todos los días. ¡Jugos y mi chico! Gracias por ver el video.